El técnico de la Selección de México, Juan Carlos Osorio, convocó a 40 jugadores en una lista preliminar para disputar la Copa de Oro 2017, en la cual no aparece ningún futbolista que milita en Europa. La Dirección de Selecciones Nacionales dio a conocer la lista de la cual el estratega deberá dar de baja 17 y entregar una definitiva de 23 el próximo 27 de junio, quienes competirán en el certamen que se realizará del 7 al 26 de julio próximo en Estados Unidos. Entre las novedades se encuentran jugadores como Alejandro Mayorga del Guadalajara, quien aún no ha debutado en primera división. Además del zaguero Chiva, tiene en la lista a otros nueve jugadores. Eric Hubo Torres del Houston Dínamo de la Major League Soccer es el único foráneo de la lista, en la que hay hombres experimentados como Rafael Márquez o los porteros Jesús Corona y Moisés Muñoz. Entre los jugadores que recibieron su primera convocatoria está el portero Manuel Fraga y Javier Salas de Atlas, Walter Sandoval de Santos y Jesús Isijara de Necaxa. Notimex.